Televidentes de CNS Noticias Valledupar, hoy lunes 18 de abril, usted conocerá a través de nuestro clic informativo, los hechos más relevantes que son noticias para que esté bien informado. Comenzamos. La Policía Nacional impuso 35 comparendos a los padres de familia de los menores de edad involucrados en un enfrentamiento que se registró en el Centro Comercial Mayales Plaza. Registramos su ingreso en la tarde del día sábado, evidenciamos que están en un proceso de toma de fotos en nuestros parqueaderos, pero vemos que se están sentando sobre los capos de los carros y nosotros decidimos, el equipo de seguridad decide retirarlos del Centro Comercial. Cuando se procede a hacer el retiro de los jóvenes, pues entonces es donde en la calle ya llega el otro grupo, comienzan los enfrentamientos y estos jóvenes acceden nuevamente a nuestras instalaciones para resguardarse. Es que Mayales Plaza Comercial es una estructura que se ha caracterizado por generar espacios seguros y pensados en nuestros clientes y nuestros visitantes. Una vez superada la situación y controlada, retomamos nuestra actividad, estamos listos, estamos preparados siempre, invitamos a los padres de familia a tener un poco más de control sobre sus hijos. En hechos que son materia de investigación para las autoridades, fue asesinado de una apuñalada en el TOR a su miembro de la comunidad LGBTI en inmediaciones del mercado público de Valledupar. Ellas dicen que venían hombres en motos. Tiffany se metió en uno de los autolavados. Al entrar al autolavado, el hombre la llegó y la acorraló. En eso están peleando, están en la riña. Él la persigue en círculos por encima de un carro. Al encontrarla, la agarró y le dio la apuñalada en el corazón. Ella tenía tres años acá viviendo en Colombia, apenas recién llegada en Valledupar, tres días antes de lo de su asesinato. Pidiendo la colaboración a la alcaldía, a la gobernación, que me ayuden a trasladarla a frontera venezolana para poderme llevar sus restos a Venezuela, donde se encuentra mi mamá. A la cárcel fue enviado Rafael Enrique Mercado Andrade, señalado de dispararle de manera accidental a su hija Alice Mercado, quien falleció de manera inmediata. Este hecho ocurrió el pasado viernes santo en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La Granja de Valledupar. En manera accidental, un familiar, un padre le comete, hace un disparo de manera accidental con arma de fuego y le ocasiona la muerte a su hija de 30 años. Tras la semana de reflexión con motivo de los Días Santos, se vendrá el Viacrucis para varios secretarios de despachos, directores de institutos descentralizados y jefes de dependencia en la alcaldía de Valledupar. Todo indica que al alcalde Mello Castro le ha llegado un rosario de quejas y sugerencias que apuntan hacia un cambio en el gabinete para poner orden en varios asuntos del municipio. Como José Ricardo Ruiz Delgado, fue identificado el presunto delincuente que murió tras enfrentarse a tiros con un sargento pensionado del ejército y funcionario de la UNP, luego de haberle robado alguna de sus pertenencias en medio de un atraco en hechos ocurridos en el barrio Seiba Altagrace de Valledupar. Se conoció que tenía anotaciones judiciales por diferentes delitos. En el hospital local de Aguachica falleció Ezequiel Pedraza García, de 22 años, señalado de causarle la muerte de un machetazo al patrullero de la policía, Johnny Alfredo Contreras Cruz, en hechos registrados en el barrio Villa Paraguay, cuando los uniformados llegaron a mediar en una rinitra familiar. Ezequiel Pedraza recibió un disparo en el abdomen por parte de uno de los funcionarios de la Fuerza Pública, que a pesar de haber resultado herido en uno de sus brazos, accionó el arma de fuego para neutralizar al agresor. Hoy, a las 4 de la tarde, ante el juzgado tercero penal con funciones de control de garantías, se realizará la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Hernández Alvarado, señalado de ocasionarle la muerte a su hijastro, un niño de 7 años, luego de prenderle fuego a la vivienda donde habitaba, en una invasión del municipio de Becerril. Al procesado, le imputaron el delito de homicidio agravado, cargo que no aceptó. En el corregimiento de Zapatosa, jurisdicción de Tamalameque, fue asesinado un campesino, identificado como Alcides Jorge Dismanjarrés Carrillo, delante de su esposa, a manos de un sicario que, tras lograr su objetivo, se marchó del sitio en compañía de otro sujeto a bordo de una motocicleta. Atención porque en las últimas horas se registró un aparatoso accidente de tránsito en el que resultaron gravemente heridas tres personas, en ellos registrados en inmediaciones del municipio de Curumaní, Cesar.